Y vamos ya con Corteganita, que ha podido venir el lunes. Soy Aguirre, su hora habitual normalmente. Efectivamente, suscribirse, muy importante. ¿Qué tal? Sí, suscribíos a mi canal, Mario Cortegana YouTube. Eso decían, ¿no? Lunes, correcto, correcto. Lunes 13.29. ¿Cuántos bolos llevamos ya? Uno. Uno y este es el segundo. Bueno, y un vídeo de YouTube que ya podéis ver, ¿eh? Lo tenemos ya subido, ¿no? Estás eligiendo más la franja de la mañana, ¿no? Sí, bueno, sí, como pilla. Es que hoy, por actualidad, era lo que más con lo de la Superliga y con lo de la lista de la Eurocopa. Me ha gustado mucho, o sea, me ha llamado mucho la atención esto de enclave final que estabais hablando ahora. Son cosas que antes de la eliminatoria contra el City, creo que fue entre la ida y la vuelta, recuerdo hablar con mi padre. Y no sé si lo comenté en algún de Foramigos o en el grupo, de que para mí este era... Ojo, en... Ojo, en donde sea, claro. Lo comenté en algún... Que este era el balón de oro más asequible que iba a tener Vinicius en su vida, que yo nunca le había metido en la esta. Lo digo porque alguna vez me lo dijeron en Rubén y yo dije, pues yo que soy fiel admirador y defensor de Vinicius, nunca y ahora desde este año. Y a mí me parecía justo por lo que decía Ramón. Aparte de que en 2022 Benzema tuvo más impacto e hizo sobre todo una Champions cristianesca, aunque hubiera estado un poco más igualada la cosa entre Vinicius y Benzema, ahí la gran estrella era Benzema y era el que se tenía que llevar el balón de oro. Y ahora Vinicius es el Benzema. Ha habido momentos de la temporada que igual Bellingham, pero creo que es el Benzema de este año. Y la próxima temporada, y me gusta mucho tu punto también de no infravaloremos a Vinicius, pero yo sí que creo que va a vivir un poco a la sombra de Mbappé, porque creo que Mbappé, aunque cada vez esto... Yo con esto me estoy revisando tanto como con lo de que Messi era mejor que Cristiano. Que cada vez la realidad, los datos, las grandes citas nos iban empujando a revisionarlo, incluso a discutirlo muy seriamente y a comparar. Pero sobre el papel a mí me sigue pareciendo que el que va a hacer 40 goles el año que viene y 10 asistencias o 12 asistencias va a ser Mbappé y Vinicius se quedará en 23-15, por ejemplo, que será la hostia, pero al final... Yo creo que el año que viene Vinimar. Ya haremos apuestas en las post predictions estas en verano. Viní el año que viene, salvo lesiones, cata 30. Marcaos. Puede ser, es que tienes razón en que es un jugador que va por delante de los elogios y de lo que nosotros decimos. Hay una frase así que dices tú que... Pero bueno, ahora tiene una muy buena oportunidad. Y yo recuerdo un día en el Real Madrid-Girona que lo comparé ahí con varios porque dije algo así como que había sido el primer gol a lo Cristiano, un pase, una asistencia a lo Modric y highlights a lo Ronaldinho. Y hubo gente que no era una comparación en sí con Ronaldinho, pero hubo gente del Barça que se me reía de... Ahora vas a comparar... No, es que Vinicius va a ser mejor y va a tener mucha mejor carrera que Ronaldinho. Pero en todo, ¿eh? Probablemente sea un futbolista menos de culto que Ronaldinho, pero es que si Ronaldinho no se hubiera acabado en tres años, también hubiera sido un futbolista menos de culto de lo que Ronaldinho ahora. Seguramente. Lo efímero siempre se idolatra a veces. O sea, o sea, recuerda con más cariño porque no da tiempo a que llegue lo malo, igual. Pero que las cosas bonitas que ha hecho Ronaldinho no las tiene que envidiar Vinicius. O sea, Vinicius es un jugador también de highlights y luego a nivel de impacto, ya no en lo bonito, sino en lo práctico, es que mirar los datos, no se pueden ni acercar, no sé, tendría que mirar, pero no creo que Ronaldinho... Ronaldinho, cuidado, Ronaldinho era una bestia física impresionante también. Tenía una conducción... Ronaldinho era cosa muy seria, ¿eh? O sea, quiero decir... Sí, sí, no, no, no te digo que no. No entremos en el terreno de lo estético, del saludito, de tal. Era un futbolista muy dañino. No, no, brutal, pero ¿cuánto tiempo tuvo eso y cuánto es su temporada de más goles? Claro, eso es lo que te quiero mirar. O sea, con el... Sí, sí, pero con el Barça su mejor, estoy mirando aquí que me estoy metiendo rápido, 17-25, 25-26, su mejor temporada, que está muy bien, es 26 goles y nueva asistencia. ¿No? ¿Es esto? Era otro fútbol también, igual hay una liga más potente. No, no, qué coño, si esos son partidos, 21, 21, o sea, su mejor temporada en el Barça y en cualquier equipo son 21 goles, nueva asistencia, o sea, una producción de 30 en liga, si le sumas, 23, 24, 24-12. Segundo, las estadísticas que no son de este mundo son las de Neymar en el Barcelona, ¿eh? Neymar tiene una temporada de 30-20 o algo así, ¿eh? Sí, pero, sí, sí, es que Neymar, la mejor prueba es la foto que le roba a Messi de la... Pero voy a lo mismo, es que a lo mejor Neymar tiene una imagen como de jugador más de culto, desaprovechado, que se perdió en la noche o en la falta de profesionalidad, un poco como Ronaldinho. Ronaldinho creo que más de culto, pero que la carrera que está pintando este es para ser a nivel prime, quedarse muy cerca, en genialidad, pues igual un poco por encima Ronaldinho, pero a nivel de impacto es que este, si se acostumbra ahí, tú mismo lo has dicho, es que va a enlazar 4 o 5 temporadas si no se lesiona de una producción de más de 40 goles por temporada, que es que en la historia del Real Madrid muy pocos jugadores han pasado de 20-20, creo que eran cristiano y no sé quién más, una vez lo miré, pero que pocos jugadores han hecho... Bale nunca ha producido temporadas así, otro contexto también, es que el contexto es importante, Bale era el segundo, el segundo y medio, Starr es el primero, eso quiere decir, el contexto es muy importante, pero Neymar es cierto, ya volvemos un poco a otras cosas más del día a día, la trayectoria en la que estaba Neymar, las cuatro temporadas de Neymar en el Barcelona, con todas sus cosas evidentemente, también es el club en el que cae, también es el club en el que cae, en el que elige caer, el tema de la sombra de Messi, pero la trayectoria, otra cosa es que luego las lesiones que ha tenido han sido muy jodidas, es del futbolista moderno que más han pegado probablemente Neymar, pero la trayectoria era de jugador histórico. O lesiones, claro, claro, exacto. Quiero decir, originando lesiones, porque a Vinicius, por ejemplo, le dan mucho, pero también porque él se prepara también mucho fuera del campo, pero no ha sido tanto de lesiones, quiero decir, a Vinicius le podría haber partido la pierna paulista y ni le lesionó para un partido, por así decirlo, no le llevó a Neymar, ha habido palos que le han dado, aparte de muchos se los han dado en los sitios más dolorosos que le han reventado el tobillo y la espalda y todo. Total, total. Bueno, oye, tras este, si es que para que luego digan que esto, que no hablamos de fútbol, ¿esto lo firmará Axel Torres y el otro con el que hace el podcast? Y no, que calidad. De agrado, es el otro con el que. No me acuerdo. ¿Fuentes o algo así? No sé, no sé. Ah, sí, Rulo Fuentes. Algo así, o sea, no está haciendo ninguna falta. Es que no me acordaba el otro paisano, coño. Bueno, a ver, venga, que estoy preguntándoselo a todo el mundo, ¿qué planes lleváis para la final, entonces, en The Athletic? Ha ido hoy Guillermín, ¿no? Al media day y tal. Sí, media day. ¿Y tu plan cuál es? El plan de directo a Londres, entiendo, evidentemente, para la compañía. Sí, sí, sí. ¿Tú no? No, no, yo Dublín-Londres. Ah, joder. Aquí no da para todo, ¿eh? No, ya, 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 joder. No hay tantas suscripciones, entonces. Que yo viajo el viernes muy temprano. Llego ahí, no sé si es diez y media, once, con la hora menos. Directo a la web, entiendo, ¿no? No, bueno, me da tiempo, no, no, porque, joder, hasta por la tarde, a la... ¿A qué hora son las ruedas de prensa? ¿Serán cuatro a las cuatro o las cinco, no? ¿Suelen ser a las seis? Local, claro, además. Entonces, ¿por qué, pues, ya no se puede hacer el de Fora Amigos el viernes? Hombre, porque las ruedas de prensa son a las... ¿Serán a las cinco, yo creo? Porque suele ser una hora menos y suelen ser a las seis. Ponle, si no, serán a las cinco o a las seis, hora local de allí. Y en lo que acaba, se hace el entrenamiento... Te hablo de hacerla a la una, a la una, hacerlo hasta ahora. Sí, yo podría. Ya lo hablaremos, ya lo hablaremos. Sí, 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 pero... Ya lo hablaremos. Vamos a... A ver, ¿y plan, tal, contenido? Teníamos, sin decir a quién, teníamos entrevista hoy en The Athletic. No, 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 no. No, vamos, nosotros... Nosotros, vamos, solo como a lo que han dicho, bueno, creo que ha sido así, a los medios que no nos daban entrevistas, que no nos han dado, como en todo el año y medio que llevamos, que es una cosa lo de este club increíble, solo podía entrar un redactor. En nuestro caso, solo hemos ido uno, porque no se podía ya. Este año han recortado bastante con respecto a otros años y, por ejemplo, de relevo, me dijo Picón que iba él, quería ir Rodra. Vamos, o sea, estaba planificado que creo que fuera Rodra y no ha podido ir porque eso, porque solo dan uno. ¿Y Picón ha tenido entrevista o...? Creo que no, creo que tampoco. Claro, claro, yo sabía que tenían OK Diario, ir Español, pero claro, es otra relación, evidentemente, ¿no? Claro, 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 sí, sí, pero... Si no pagues, vámonos, ya, o sea. Claro, digamos que nos cuesta, casa adentro que dirías tú, explicar todo el funcionamiento del Real Madrid. Hay cosas que cuesta explicar del día a día y también de fechas señaladas, pero cuando yo tuve que explicar que estábamos rogando para que, no para una entrevista en un Open Media Day, sino para entrar dos redactores, flipaban. De un medio como el nuestro que, más allá del... Si estáis todo el año, además, que no es que ahora aparezcáis al final de la Champions. Claro, nosotros, se lo dijimos, lo hemos dicho al club y creo que lo vamos a decir de forma más seria, nosotros hemos fallado desde que hemos llegado a la Supercopa de este año. Lo único, todos los entrenamientos, menos dos, creo, y todas las ruedas de prensa, Arandina, o sea, todas las rondas de Copa, todos los viajes fuera, de Liga, todos los partidos, o sea, todos. Hacemos muy parecido a las radios y a OK Diario, que yo creo que Iván también viaja a todo o a casi todo. Sí, eso va a veces de este otro lado, Cobos. Y luego que nosotros tenemos otra cosa, primero, que ni nosotros, Gigi y yo directamente, ni Dermot, ni nadie creo de nuestro medio, tienen a un... Voy a poner un ejemplo que me da igual, ahí sí que me da igual odiar jugar, me da igual, no tenemos un J. Jordi de la vida haciendo el idiota y hablando de Franco y de tonterías, ni nosotros ni en nuestros medios. Y luego que todas las informaciones que sacamos pasan oficialmente por el Real Madrid, para reflejar la postura del Real Madrid, aunque luego digamos, nuestra información es esta, en el Madrid dicen oficialmente lo otro. En fin, periodismo para periodista, pero me has pisado el callo, a ver. No, 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 ya veo, ya veo. Venga, saltamos al tema. De lo de Kroos, querías hablar también, ¿no? Porque lo hemos comentado tú y yo y tal, que lo hemos tocado también en el delantero a RIP. Yo lo puse, puse un tuit, el partido ya ha dicho que lo vi en diagonal, he puesto un tuit que creo que es de las... Yo, personalmente, luego me sacaban cosas que no he visto, como Santillana, por ejemplo, alguien que propuso un debate. Oye, aparte de esta cual creéis, yo desde que estoy vivo y no estoy en el campo, yo creo que es la más bonita que he visto por todo. Le escuchaba el otro día en Cope a Morales, mezclando los veintitantos años que creo que lleva, dijo, cubriendo al Real Madrid, más luego que antes de socio y también la ponía muy arriba. Yo, desde luego, yo no soy socio del Madrid, pero soy del Atlético, pero cubriendo al Real Madrid llevo desde 2019 y antes desde la tele o tal, como consumidor compulsivo de... Yo no recuerdo nada así y para mí aquí hay dos factores, no me quiero repetir por si lo habéis tratado mucho, pero uno es el que tú has dicho. Él se va, estas son las cosas. O sea, al final, por ejemplo, Marcelo estuvo dos o tres años que casi el club no lo echó, pero estuvo esperando a que le cumpliera el contrato. Y él mismo, en una o dos ruedas de prensa o zonas mixtas antes de Guillo, o en la final, creo, no sé cuándo fue, él seguía diciendo que tenía esperanzas de que el Real Madrid le renovara y que no se quede jugar con su hijo y tal. O sea, al final eso te vas haciendo a la idea y luego sientes que la pérdida no es tanta. Esto es que es una pérdida sentimental y futbolística incalculable. Y luego, hilando con eso, que lo he leído también en las últimas horas bastante a Twitter, Real Madrid, nos hemos acostumbrado, y hay parte de verdad en eso, a decir que si el Madrid no sabe despedir a sus leyendas, hay parte de verdad. Yo creo que el club en algún caso ha podido hacer algo mal, todos nos equivocamos, o sea, el club no lo hace todo bien, pero cada vez estoy más en que lo han hecho peor los jugadores. O sea, al final, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que es Dios, no es ni para poner un monumento al Madrid ahora por la despedida de Kroos, ni mucho menos para matar al Madrid cuando Casillas sale como sale, cuando el que ha estado todo el rato intentando chantajearte con la prensa sale como sale, o sea, insisto, la conclusión que me queda ahora, yo no me había subido al barco de matar al Madrid cuando nos contaban, es que no tiene nada que ver, o sea, es que es el club, si es que el club te viene un Casillas con una despedida, y aunque tenga los líos que tuviera el presidente o Ramos, te viene oye tal, el club facilita lo mismo. Claro, o sea, le leía a Tomás, al mozo, que a Casillas casi le tuvo que convencer el Real Madrid de, oye, no te vayas así, porque tenía un berrinche, un berrinche cuando, además el Real Madrid, esto por informaciones de la época, yo ahí no estaba, digamos, tan en el circuito, pero que le estuvo pagando parte del sueldo en el Oporto. O sea, que encima de tal, poner la cama, Cristiano Ronaldo, que es Dios, pero es que Cristiano Ronaldo, por un ataque de cuernos con Messi, te ha dicho, después de ganar una final de Champions, en la que además él no había sido protagonista directo justo en la final, hizo una edición brutal, te amarga casi la celebración, y te empieza a lanzar un desafío, y a filtrar a la prensa, y no sé qué, y luego, o sea, quiero decir, y él no quiso más, ¿sabes? Entonces, al final, te paras aquí a pensar, Sergio Ramos, al final el Real Madrid hizo ahí, yo creo que lo que él quiso, lo que le brindó lo que sea, o sea, y luego, además, otra prueba que tienes, es que todos vuelven. El Real Madrid acaba abriéndole la, va a haber que montar un departamento de exjugadores. Dije yo, dije yo. Y ya, y ya, que estén ahí en una sala, vayan por la mañana y digan, oye, hoy hay que ir a un hospital a esto, oye, hoy un gato, alguien, si alguien se mantiene bien, hay que recoger a un gato que, atrapado, hay que ayudar a un bombero. O sea, no nos podemos agarrar todos a estar al lado de esta gente, sea en la figura que sea, porque al final alguno lo acabamos disecando en plan, en plan lo de, en la matanza de Texas que tenía la madre allí disecada, o sea, es que, claro, les tenemos tanto cariño y no queremos que se acabe y tal, todos no pueden currar aquí y después, si no esto va a ser un ONG ya, o sea. Me pone mi padre, aclara que no eres del Atleti, jaja, que dicen que lo eres, o sea, y a la gente. Parte del show, señor Cortegana Senior. ¿Cómo se llama tu padre, que nunca acuerdo? José. José, coño, esto es parte ya de nuestro, yo tampoco soy un farlopero y la gente me lo dice, pues bueno, por lo menos sé que es más grave lo de tu hijo, que le digan que es de la Atleti, a que le digan que es un drogadicto, pero bueno, chicos, esto es el juego de internet. Cada uno con lo suyo, sí, sí. Qué bueno eso, que fue muy bonito y que se supo hacer, además creo que fue más solemne, más amplio de lo que el jugador había pedido y de lo que el club había dicho que iba a ser y creo que fue muy, muy bonito y una hostia. Vamos a un pequeño salto al tema Mbappé, que ha sido durante el fin de hoy, yo este programa, aparte de para hacer el programa y el contenido, lo uso ya para ponerme al día directamente. A ver, 30 segunditos de Kylian. Porque yo creo que la mejor cosa a hacer es terminar sus adiós, yo creo que todo lo que quería era terminar con mi club, hay un trofé, creo que hay un tiempo para todo, voy a anunciar mi nuevo club en tiempo y en hora, creo que no es más que unos días, así no hay problema. ¿Avant los Bajos, antes de la República de Francia, lo anunciarías? No sé, no sé, no sé todavía, hay todavía algunos detalles, pero lo más importante era terminar aquí. ¿Por qué viniste? Mbappé, qué desapercibido ha pasado al final todo, entre cosas del corazón como la de Kroos, entre cosas más importantes como ir a otra final de la Champions, entre lo que pasó otros años, tal, o sea, cuando ha acabado viniendo no ha habido circo, no ha habido tal, no ha habido cual, pero bueno, ¿qué te deja y qué es? Yo creo que aquí va a ser, por ejemplo, el funcionamiento del Bernabéu y del Real Madrid es un poco inverso a la norma, es decir, en el Bernabéu es el equipo en general el que anima a la afición y luego ya la afición se vuelca y hace el resto, pero la mecha la suele prender, hay excepciones, sobre todo en los últimos tiempos quizás, pero que la mecha tradicionalmente la ha prendido el equipo, con Mbappé creo que va a pasar lo mismo, o sea, el amor está ahí, la gente en general, incluso los más descreídos, hay mucha gente cuando lo vea, pero va a tener él que decir que soy Kylian Mbappé y hacer una bonita presentación y empezar a enchufar goles desde el primer día, que creo que lo va a hacer, pero la gente está, creo que lo comentamos hace poco en un de Foramigos, que creo que se lo leía a Benapampa, que creo que era él, o un retuit suyo, que hace estas declaraciones, las de su madre el otro día, su comunicado oficial, es que hubieran sido 20 vídeos de YouTube, de... bueno, yo ahora me pongo de ejemplo, que podría... que si esto se... no sé cuándo se... Yo lo hice y estaba debajo de casa cuando se comunicaba, ¿eh? Y a Ramón y a estos no les reventó a visitas ese vídeo, ¿eh? Yo el vídeo sí que lo hice, es verdad que dejé pasar tiempo por cómo estoy llevando el canal y tal, y que no quería que interfiriera con lo que estábamos sacando los detalles en The Atleti, pero yo, por ejemplo, ahora, lo que dijo la madre el otro día o lo de... o esto, es que ni me he planteado hacer vídeos, pero porque... yo creo que todos estamos un poco hartos y que al final, como también como que se da ya un poco por hecho... Sí, y yo creo que va... también no sé si un poco el club ha marcado queriendo sin querer esta línea, en plan, el club... yo no sé lo que va a pasar, ¿eh? Si se puede anunciar esta semana, me extrañaría un montón, pero la creencia lo que transmiten es... Claro, claro, pues no, 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 es que a mí lo que sí que me sorprendió... Estamos ya en la semana de la final, ¿eh? Por recordar a todo el mundo. Sí, 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 por eso, por eso, que tendría que ser como mucho hoy o mañana y que yo no lo veo, pero que no lo sé, ¿eh? O sea, igual ahora acabamos la colaboración y de repente... Porque el timing es muy malo. Si tú, salvo que pierdas la final, que tienes ahí una oportunidad, pues yo creo que al final, sobre todo... Lo sacas esa noche ahí, lo sacas esa noche ya. Sí, vas ahí, bueno, no, esa noche no, pero evidentemente el domingo te puede hacer un apaño ahí, incluso los más descreídos o los menos ilusionados ahí yo creo que se vendrían arriba, de bueno, mira, pues hemos fichado al mejor jugador del mundo o el segundo o el tercero, depende de los gustos de cada uno. Pero que luego, si tú ganas la final de la Champions, el sábado evidentemente no, el domingo evidentemente tampoco, porque no tendría sentido robarle ni un mínimo de poco, ni a las 11 de la noche ya cuando todo el mundo esté de vuelta de Cibeles o de donde sea, tendría sentido. Y es que ya se mete, no sé si ha dicho Honru... No pasaría nada, no pasaría nada, pero hasta le generaría hate indirecto al propio Mbappé durante un tiempo en plan que me importa. No va a ocurrir hoy. O sea, y luego, ¿cuándo se tiene que concentrar Francia? Que lo habrá dicho Honru, yo no lo tengo mirado porque no he preguntado por fechas, pero que tiene que estar ya prácticamente, igual es esta semana, vamos. Claro, claro, los que no tengan compromisos. Antes de la final, diría yo, incluso. Entonces, ya no es tan fácil meterlo ahí... Y el factor PSG que igual no te deja presentarlo hasta que acabe su contrato y ya nos iríamos a después de la Eurocopa, en un mes. Yo creo que aquí, de todas formas, hay dos vías diferentes. Una, el anuncio y otra, la presentación. El anuncio creo que no hay ninguna traba de ningún tipo legal. La presentación, a lo mejor... No hay trabas, para el anuncio no habría ninguna traba, ¿no? No, 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 porque él puede negociar y puede... Si es que lo podría haber anunciado él, el 2 de enero, digamos. Para lo otro, es que yo no sé cuánto se podría acoger en un momento determinado el PSG a la literalidad del contrato y meterte en un lío, porque el contrato con el PSG es hasta el 30 de junio. Entonces, a lo mejor, por tocar los huevos, igual el PSG dice oye, que te vamos a mandar una cámara de PSG Televisión para que cuentes cómo ha sido la fase de grupos de la Eurocopa, que tenemos ahí un tío y, claro, hasta el 30 de junio tú estás bajo contrato de Mbappé. Entonces, no sé, tampoco... Yo dije que me lo tuitearon porque creo que lo puso una niña, que era una paza mental, que yo no creo que el PSG, pero que no le preguntan ni nada, que yo no creo que el PSG se vaya a poner tan... tan Lisa Simpson con esas cosas, tan a... No lo creo, pero vamos. Oye, ¿y el rumor de que Florentino igual habla de lo que ocurrió en 2022 en algún punto del proceso? De la presentación. A ver, eso... Yo eso lo llevo diciendo desde 2022. Cuando la gente... Porque mi pera ha sido, vamos, mi información ha sido que se iba a intentar, que desde el primer momento de 2022 hubo un, oye, nos rompamos aquí, relaciones de todo. Que decían, no, este le está haciendo el juego a Mbappé, no sé qué, se ha visto, pero porque es que lo tenía de... Más que contrastado. Y ahí, cuando decía eso, había gente que me decía, compañeros en Tertulia, recuerdo una con Siro que decía, pero es que Florentino va a querer y la gente ya no lo va a querer. Y yo digo, mira, Florentino enseguida, en cuanto que pueda, va a coger... ¿Cuánta gente, tú solo analizas, cuánta gente... Digo, de compañeros, en cuántas Tertulias, cuántos madridistas o gente, digamos, que habla por boca del Madrid como aficionado, no te digo ya del club, se ha mostrado contrario a Mbappé? Pocos. O ninguno. Muy, muy poca, muy, muy poca gente. Yo creo que de forma natural y si hubiera sido necesaria, de forma guiada por el club. No ha habido aquí... Hay más... O sea, el mensaje está claro, pero yo creo que el club no ha tenido ni que poner en marcha su maquinaria, pero que si no, esto va a decir Mbappé el primer día diciendo... Florentino diciendo, este es tu sueño por el que llevas luchando, sabemos que desde que te dolió mucho, dejará igual a alguna china, si no, le filtrará a sus periodistas de cámara lo mal que lo ha pasado Mbappé en París y ya está. También se sabe desde hace tiempo, de todas formas, que él le dijo a Florentino o al Madrid sabía que Mbappé se quería ir en verano de 2022. O sea, que no es nuevo, eso está ahí publicado. Pero que eso será, para quien quiera, ya son cosas menores, pero que tampoco... La película que a mí me cuenten o me filtren de que en el 2022 él quería venir, pero no, pero tal, pero cual, o sea, no me la voy a querer ni la voy a comprar. O sea, espero que tampoco con las fábulas estas de las presiones, de Qatar, de tal, tampoco me intenten... Yo no la voy a comprar. No digo que no sea... Yo creo que hay un poco de cada, ¿eh? Sí, pero es que a esa le interesa, si acaba viniendo, le interesa a todo el mundo esa película. Porque a Mbappé le deja bien, a Florentino no le deja con la gran derrota de su carrera y sobre todo con la carrera que este chico normalmente hará aquí los próximos 5 o 6 años. O sea, que en ese sentido, pues que tampoco... Que parrodran el fugachi, sí, pero en fin. En fin. Bueno, alguna cosita más de las que teníamos aquí que hemos venido hablando durante la semana, lo de... ¿Querías hablar un poquito? Claro. ¿Qué pasa con los que... Es que esto es una cosa que también tengo yo aquí en mente. ¿Los que no se han despedido o qué? Claro, que a mí me ha parecido igual bastante significativo. A ver, yo creo que de Lucas y Luka Modric, creo que quedó bastante... Bueno, lo de Kepa, que contamos en Diatlética además que fue una decisión bastante impulsada por el propio Courtois en la línea... En la línea de cómo está actuando Kepa, que es que me lo destaca mucho. No he hablado con Kepa en mi vida, eh. O sea, conozco a gente de su agencia, como de todos los jugadores, pero quiero decir que no es... Que no voy a favor de obra o a favor de... Digamos, de filtración o de lo que sea. Pero es que me ha sorprendido mucho lo bien que me han hablado todos de Kepa desde dentro. Compañeros suyos... Otro que se puede quedar a trabajar en el club. No, pero te digo, en otra avería de otro año, este es el típico que pueda volver, ¿sabes? Cuando digan, oye, pues si hay un problema en la portería en no sé cuántos años, oye, Kepa, ¿puedes venirte día otra vez? El tío, la verdad que ha sido... El otro día vi que se volvió bastante viral en redes, que su mujer había subido un vídeo dando las gracias y se veía Kepa saliendo del Bernabéu casi emocionado ahí en el coche y la mujer ponía que había llorado incluso por el cariño que le habían dado. Bueno, Kepa se despidió de esa forma que la idea, me contaban, estuvo ahí impulsando el propio Courtois de, oye, y que ha aceptado y potenciado también por Llopis, que es el entrenador de portería y por todo el staff. Me pareció un buen detalle también. Otra puerta cero, por cierto, del Madrid para acabar el año entre los dos, ampliando su récord, su mejor registro y luego de los otros. Estoy convencido de que Modric si hubiera riesgo real, que hubiera jugado de titular y que se hubiera... O sea, me sorprendería mucho. A mí la titularidad de Modric ahí en un partido intrascendente creo que hubiera entrado muy bien y que hubiera dicho mucho y con Lucas un poco lo mismo. Y bueno, las informaciones que tengo es que no va a haber, no se espera ningún problema en las renovaciones de ninguno de los dos. La de Modric yo creo que está muy avanzada, de la de Lucas me falta un poco de información, con parte de agencia, por cierto, con Kepa y un ejemplo de que no es, digamos, mi mejor agencia porque no tengo ningún detalle de eso, pero sí que por todas las partes que he preguntado parecía que no iba a haber problema. Y con Nacho, con José Lu tampoco se vio nada que me pareció bastante significativo, además eso, también español, de la casa, con la familia e incluso el propio Carvajal a lo mejor teniendo un gesto porque se huela algo, porque sepa algo, no hubo nada, no jugó. Y luego con Nacho estoy un poco más desconcertado porque el año pasado ya no se despidió y no era 100% porque hubiera renovado sino porque Nacho como Ceballos acabaron la liga sin tener 100% claro su futuro. Hay gente que dice que Nacho cambió de opinión en el último momento, yo la información que tuve es que siempre estuvo más cerca de renovar que de no, pero bueno, hubo en el cambio, es que no sé si lo viste en diagonal, hubo en el cambio que la afición apretó ahí, fue muy cariñosa, quiso dejarle y él casi yo creo que obligado por esa, la afición dijo como no sabemos si te vas pero por si acaso una buena abogación y un Nacho Nacho y él yo creo que se dio cuenta y se paró un poco más y dio así las gracias, dio la vuelta pero no sé, a mí no me consta que esté dudando o sea, pero no tengo información ni de que sí ni de que no, tiene pinta de que sí está dudando por todo lo que, por todas las informaciones que está viendo eso es, o sea, lo que yo sí que tengo 100% contrastado y que lo han dicho también los otros compañeros es que a finales de marzo o principios de abril él informó al club de que se quería ir, de que su intención era irse y además mencionó que su idea era fuera de Europa. Que era un paso que no se ha llegado a dar el año pasado, ¿no? Cuando estaba más fuera que dentro no llegó a informar que se iba. Que a mí me conste, no, que a mí no me conste esto. Y lo último que pregunté pero ya es de la semana pasada y que no había dicho nada en Valdebebas, a gente que yo creo que lo podría saber, que no había dicho nada en Valdebebas de que hubiera cambiado de opinión. Que esté dudando, o sea, honestamente no lo sé. Tiene pinta de que está dudando y yo lo entiendo. Es que él esta mañana miraba ese séptimo jugador en minutos, que es verdad que por todas las lesiones y tal. Pero uno de los... A ver, también tiene los palos de que coño, se han lesionado a todos los centrales y aún así jugó el Chouameni por delante de Trici. Sí, sí, bueno, tiene 34 años también este, claro. Y que para él también tiene que ser muy jodido plantarse otra vez en Los Ángeles o en donde sea este verano y decir, pues otra vez cuarto, quinto central y a ver si con suerte en noviembre he escuchado un par de veces que Nacho siempre cumple otra vez. pero yo por ejemplo en la piel de Modric uno de los factores de Modric es oye que encima yéndose Nacho que es que me puedo poner como jugador con más títulos de la historia de Madrid en un proyecto ganador. Es que es... Yo creo que lo normal es que dude e insisto no lo sé no digo ni que sí ni que no honestamente que no lo sé pero yo dudaría y rezar porque en el peor de los casos Estados Unidos pueda seguir estando ahí en 12 meses y pegar un último trinco. Sí que yo lo he dicho que a mí eso sí que igual que lo de que había dicho en Valdebebas a mí nunca me ha constado que estuviera 100% cerrado o algo con la MLS Me refiero. MLS siempre ha empujado. Sí, sí. Pero que si se va de Europa a rezar por los que haya fuera de Europa siga ahí un año después y pilles el último... Claro. Ah, vale, vale no te pillaba. Sí, sí, sí. Incluso incluso para él es que seguramente es un muy buen punto este que dices porque él tiene 34 años hace en enero 35 que si te quieres ir seguramente este sea tu último año para firmar un par de temporadas porque si no es muy raro que te vayan a firmar por más incluso a ti a nivel personal es que ahora ya es difícil porque con 34 para 35 irte igual para dos años a algún lado igual dice él tiene que valorar la pasta cómo se siente el tema de mover a su familia el tema de los títulos que pueda conseguir el año que viene que además le puedan compensar la pasta porque quizás hay primas etcétera de ganar títulos y tiene que valorar una cosa que entiendo que para él puede ser importante que es que puede ser probablemente el único one club man de la historia del Real Madrid en el siglo XXI es hartamente complicado que alguien vuelva a ser un jugador que solo ha jugado en el Real Madrid en lo que nos queda de vida porque es que ¿quién no sale cedido aunque sea ahora en el inicio de su carrera? Se tienen que dar una serie de circunstancias ¿quién no atraca al final? ¿quién no atraca al final? o sea es una cosa que no tiene un valor económico pero tiene para que el Juanma Pérez Noya dentro de 60 años te diga cuál ha sido el único quiero decir pero Sanchis se retinó en el 2002 pero es más de otra época o sea que haya hecho su carrera íntegra en el fútbol moderno es casi imposible que se vuelva a repetir yo te iba a poner te iba a poner ese nombre o sea él está iba a decir en el camino de continuar la leyenda o la dinastía pero y te diría me atrevería a decir de acabarla de nombres de estos que muchos no hemos visto pero que han formado han construido la historia y la leyenda del club un Gento un Pirri todos estos el Madrid antiguo digamos el Madrid clásico el Madrid añejo y está ahí y por dos años lo vas a poder cambiar no sé no sé yo teniendo uno asegurado aquí es que es un punto en el cual porque ahora por ejemplo Rafa Marín ya no podría ser un gran club man claro ninguno es que Carvajal que va a ser y luego el jugador con más títulos de la historia que si ya gana la Champions se pone con Modric y que luego eso te da acceso que el año que viene no vas a ganar todo pero que tienes ahí Supercopa de España que bueno eso ya lo tienes aunque quede segundo en Liga pero tienes también Mundial de Clubes Supercopa de Europa que no va bueno si ganamos si ganamos Supercopa de Europa claro si si claro pero por eso digo y hay Mundial Raso también que lo descubrimos aquí si si lo vi es que tienes ahí un ramillete para a ver con mucha mucha suerte bueno es que luego rondar los 30 que joder que es una que es una barbaridad es algo que no va a hacer alguien de la casa no va a volver a hacer si la mujer no se quiere ir de Madrid o alguno de los hijos ya tiene edad le hacen un recorte de esto y dice mira estos dos subnormales hablando de hablando de esto pero aparte es que cuánto te vas a ir yo también creo que eso es algo que si tú tienes claro ya te has pirado no te lo es decir porque te acompaña el factor personal es decir mira pues a a mi mujer y a mis hijos hemos estado hablando no nos importa la cultura de Arabia tenemos claro incluso nos llama la atención es un pastón ya para retirar por todo lo alto tal o Estados Unidos que por ejemplo de Messi siempre se hablaba de que le llamaba mucho la atención acaba de ir en Miami bueno tal no sé yo si veo a Nacho tanto eso quedándose aquí y luego entrando en la cantera y cosas así que está en una edad muy jodida para irse porque en otro sitio te firman tres años ya y él a lo mejor le va a dar las ganas y el cuerpo para irse a jugar más de dos años a un Estados Unidos y por dos años te vas a ir a Estados Unidos teniendo la posibilidad de jugar uno más aquí con todos esos alicientes no sé es una situación que se retire y si quiere a Estados Unidos que vaya como dice Guardiola daño sabático coño que él tendrá la pasta cuando todo esto esté dicho y acabado bueno Ortenanita querido ya se hemos sacado al día entonces ¿no? sí sí bueno hay que trabajar yo tengo bolo ahora voy a mi bolo también tengo ahí muy bien dale recordos a David Sánchez le digo y a Gonzalo también y a Gonzalo sí es que con Gonzalo nunca he hablado pero claro Sánchez ha sido bueno es compañero mío también claro claro lo raro es quien no es compañero tuyo ya claro yo tengo mucho bueno hablamos pal de for amigos ya nos vemos en Londres Bordegarita venga adiós adiós buena semana a todos adiós adiós